Bueno, les dije que nos asustaran con lo que iba después, y es que después no iba nada. Porque eso va en otra canción, así que ya les he desvelado la sorpresa para después. Pero bueno, la mantendremos. Vamos a desplazar nuestra mente, vamos a irnos al polo de Cañizal, y vamos a suponer que estamos un día de arada, un día con los animales en el campo, y vamos a hacer esa mezcla de ese día, ese día que algunos ahora consideramos idílicos, y a las personas que en su día lo hicieron, dicen, eso de los bueyes era muy bonito, pero que no me cambié en el área de condicionado de tractor, porque me quedo con lo de ahora, no con lo de antes. Así que nos vamos a ir hasta Cañizal, vamos a hacer dos danzas de palos, y vamos a intentar que nuestra mente se desplace a ese momento, el buey y los franceses. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!